Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video porque me llegó un comentario hace días que me dejó pensativo. Y yo dije, bueno, tengo que compartir esto en un video y quiero reflexionarlo. Y también quiero que ustedes emitan sus opiniones en la caja de comentarios. De hecho, si llegaste hasta acá fue porque previamente viste el intro de este canal, pues donde hablo lo que yo hago acá en el canal, cómo sirvo en la Iglesia Católica, pues a través de los videos, testimonios de conversión, con mi música. Y la parte final de este intro, introductorio, dice algo como que, pues si quieres hacer una donación, darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. De hecho, en todos mis videos va a aparecer un botoncito que dice gracias, donde tú allí le das clic y voluntariamente puedes hacer una donación. De hecho, abrieron también en los shorts, que son los videos corticos, que yo también envío todos los días. También aparece ahora el botoncito de gracias, que si tú quieres hacer una donación, voluntariamente le das allí. Y esta persona me dijo, ¿por qué estás hablando de donación? Ve a trabajar, ¿ok? Y yo me pregunto, yo las horas que yo dedico, de hecho, prácticamente yo, pues en mi día a día completo, yo se lo dedico a hacer contenido para las redes sociales de evangelización, ¿ok? Yo pues tenía mi trabajo, mi negocio tradicional, ¿ok? Pero pues el señor me quiso acá y prácticamente ese negocio lo tengo delegado en otras personas y yo estoy casi que el 100% de mi día haciendo estos videos, ¿ok? Entonces, las personas que miran estos videos, lo miran gratis. O sea, nadie tiene que pagarme a mí para ver estos videos. Las personas los ven gratis. Los de las donaciones, pues, es personas que quieren colaborar de alguna manera para que este canal crezca. Porque si este canal crece, llega a más personas el evangelio, llega a más personas el mensaje de Jesucristo. Yo acá, mientras estoy frente a ustedes, ¿verdad? Tengo acá mis trípodes, tengo lámparas, tengo luces. Estoy en un cuarto que acondicioné, pues, con estos paneles acústicos, pues, para que se escuche mejor. Tengo micrófono. Y ustedes, queridos hermanos, ¿de dónde cree que sale todo ese dinero o cómo se compran las cosas? ¿Las cosas se compran con qué? Con dinero, ¿verdad? Entonces, las personas que hacen alguna donación, pues, obviamente, es para qué? Para que la obra crezca y de esa forma puede llegar a más personas. Que, por cierto, como les dije, no es obligatorio, es voluntario. Inclusive, solamente con ver el video, ya tú estás colaborando para este canal que, por medio de los anunciantes, pues, YouTube paga una pequeña cantidad de dinero. Y, pues, si se suma la cantidad de veces que ven el video, pues, puede haber un aporte que signifique para, como les dije, reinvertir en este canal. ¿Ok? Entonces, yo no entiendo cómo hay personas que le choca o hay personas que les, como que sienten envidia o frustración. Si una persona, un evangelizador, un cantante percibe algo de dinero por lo que hace. O sea, por ejemplo, yo les voy a hablar de esta cantante católica argentina, Atenas. Me imagino que la ubican. Es una de las cantantes católicas, pues, más famosa. Atenas acaba de ser nominada al Grammy. Escuchen bien. Atenas acaba de ser nominada al Grammy en la categoría de mejor disco cristiano. Estos premios, ¿ok? Generalmente siempre son dominados por cristianos evangélicos. Pues, ellos cuentan con, pues, colaboraciones para poder hacer producciones de alta calidad. ¿Ok? Y muchas personas dirán, pero ¿para qué vas a hacer un disco de tanto dinero? ¿Por qué tú no donas ese dinero? Mira, Dios siempre obra de maneras diferentes. Y por la música se puede llegar a millones de jóvenes que quizás no van a llegar de otra forma. Entonces, una buena producción musical, ¿verdad? YouTube la muestra más. Las plataformas las muestran más. Es de más calidad, más calidad para el oído o visual con un video. Y de esa forma llega a mucha gente. Bueno, esta chica Atenas, tengo entendido que ese disco, ella lo pudo grabar gracias a donaciones de las personas que siguen sus redes. Ella pidió colaboración, hicieron una campaña y reunieron una cantidad de dinero para poder ella grabar ese disco de forma profesional. Y mucha gente, que te aseguro que no dio ni un dólar, lo que hizo fue criticarla porque ella estaba pidiendo dinero para hacer un disco. Imagínense, y ahora ese disco es de gran bendición. ¿Por qué? Porque ese disco ha llegado y esa música ha llegado a muchísima gente. Entonces, queridos hermanos, apoyemos más bien, si tú miras que en tu parroquia hay un joven músico que ves que tiene el talento y que quiere evangelizar y tú tienes la capacidad económica o te reúnes entre varios de las parroquias y le regalas una guitarra para que toque mejor, una guitarra más profesional. O le pregunta si necesita un micrófono para que cante más bonito con un micrófono profesional. Si tú miras que en tu comunidad hay jóvenes que están evangelizando por las redes sociales, pregúntale qué necesitan, si necesitan una lámpara, si necesitan un trípode, si necesitan una cámara. De esa forma, unidos como hermanos, unidos como iglesia, podemos hacer que llegue el mensaje a más personas y no estar pensando equivocadamente si la persona se está lucrando, si la persona se está haciendo millonaria. O sea, imagínense, hice un video hace poco donde me reía porque decían que el padre Luis Toro ganaba 600 mil dólares mensuales, o sea, porque se buscan cifras inventadas de internet. Como yo dije, yo mismo me busqué en esa página y salgo que gano 60 mil dólares mensuales. ¡Wow! Estaría millonario y estaría, por supuesto, ayudando. Dios quiera que algún día me gane yo esa cantidad de dinero. Dios quiera. ¿Por qué? Porque pues voy a poder ayudar a más personas. Voy a poder hacer muchas cosas. ¿Me entiendes? Y de esa forma es que debemos nosotros pensar. Entonces, yo los invito, pues queridos hermanos, invito las personas que criticaron que si yo pedía una donación para mi canal, pues míralos gratis. Nadie te está pidiendo nada. Míralos gratis, querido hermano, y ayúdame a compartirlo, eso sí. Pero si tú quieres hacer una donación para este canal, ¿verdad? Tú le das al botoncito de gracias y ahí, pues donas las cantidades que ni siquiera las coloco yo en YouTube. Y tú, pues allí decides lo que tú quieras donar. Y de esa forma, pues me ayuda a que el canal crezca. Y ya, o sea, y si no, pues como te digo, con tus oraciones. Por ejemplo, recientemente, y doy las gracias acá, ya lo hice pues en un post donde hablé, que ya se reunió, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a mis familias, amigos, que entre todos nos juntamos para poder reunir una cantidad de dinero para poder operar a mi papá. Porque pues yo no contaba con la cantidad de dinero en un tiempo muy reducido. Me dieron 10 días, 12 días prácticamente para reunir 2 mil dólares y yo no los tenía. Pero hicimos una campaña y muchos de ustedes, personas de buen corazón, de buena voluntad, ok, hicieron sus donaciones. Otras personas hermosamente me decían, Miguel, no tengo nada de dinero, estoy desempleado, pero cuenta con mis oraciones, valiosísimas sus oraciones. Y de esa forma, queridos hermanos, vamos a seguir creciendo. Ya para finalizar, pues, con este tema de la recaudación que se hizo para mi papá, pues me puso a pensar que se pueden hacer muchas cosas entre todos, en esta bonita comunidad de más de 141 mil personas que estamos en este momento. ¿Por qué? Pues mira, tan bonito que ayudamos a mi papá. ¿Pero podemos ayudar a tu papá? Ahora podemos ayudar, quizás mi esposa me estaba hablando, pues para diciembre, poder hacer algo en un ancianato, ok, ver qué necesitan, o en un hogar de niños, regalos, donde todos, en una campaña de donación virtual, así como hicimos la de mi papá, podemos reunir para, pues, ayudar a una casa, como digo, de ancianos, de niños, o sea, cualquier cosa. Si hay algo que se te ocurra, ok, lo podemos hacer también para tu país. Simplemente es ponernos de acuerdo y ver qué es lo que más conviene para hacerlo, porque también quisiera hacer demasiado, pero, pues, no podemos hacer todo a la vez, poco a poco, pero puede ser esta una buena iniciativa para arrancar a hacer buenos proyectos sociales, pues, obviamente, como cristianos, es nuestro deber ayudar. Así que, pues, queridos hermanos, quería hacer este video, pues, para contarles esta situación de que, pues, hay personas como que no les gusta esto, pero, pues, yo les pido oración, les pido que, pues, apoyen este canal, por lo menos compartiendo o orando. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.